¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos en el municipio de Salamanca en este reporte que ya se lo hemos hecho bastante, bastante de mención y mención y pues vemos que no se ha visto nada al respecto, nada de lo que puedan ayudar, nada de lo que las autoridades pongan aquí la visión en estos puntos ya que vean nada más, estamos aquí en este lugar de Salamanca, aquí en la calle Veracruz porque fíjense que venimos hace dos meses a reportarles esta misma situación, esta situación que no se le ha dado algo certero algo con qué se va a hacer, qué se va a ayudar, ni mucho menos por petróleos mexicanos ya que vean nada más esta situación, estamos aquí en un campo, aquí vemos estos canales de riego que se ocupan para la gente del campo que viene a regar sus sembradíos hoy te estamos viendo ya que han crecido poco a poco pero lo que más queda mucha duda es esto, fíjense nada más vemos aquí todo quemado, vemos todo pues ya hecho ceniza pero la pregunta es cómo se incendió, cómo pudo haberse provocado aquí el fuego y es que fíjense que nada más, a lo mejor lo habíamos dicho entre dime y diretes que no pensábamos que pudiera correr, que puede ser una posibilidad ¿verdad? porque fíjense que el agua que les ha estado llegando aquí a los campesinos vean esta cochinada de agua, está combinada con diésel vean nada más con gasolina aquí incluida, junto con el agua y vean, o sea, el mismo color se puede apreciar entre un color marroncito amarillo incluso fíjense, con tan solo acercarse en este lado el olor es penetrante, el olor es muy fuerte como cuando estás cargando gasolina en tu carro el olor es esto, fíjense que ahorita vamos a llenar esta botellita de agua que ya no tiene agua ¿verdad? pero vamos a rellenarla para que ustedes lo vean más que nada todo esto lo que pues está aquí entrando al campo y tan solo de estar aquí, vean vean nada más estas imágenes estas imágenes sorprendentes vemos que pues sí es como color combinado, como agua amarillenta agua aceitosa pero vean nada más esto y con tan solo orlerlo ya te llega la sensación de este olor que ya todos conocemos cuando estamos cargando gasolina en el auto que pues sí, es un olor fuerte a gasolina y vean nada más, o sea, lo vertimos nuevamente aquí y o sea, vean, todo esto está lleno, lleno de diésel está lleno pues de todo esto contaminante y así están regando los campesinos sus cultivos ¿por qué razón? porque las autoridades no les han hecho caso no se han puesto a ver qué es lo que van a hacer con la gente campesina que pues tiene que venir diario el campo es de regarlo diario en ningún momento puedes dejar el campo porque pues son los alimentos que nos dan de comer a nosotros pero vean esto sin duda alguna es algo trágico, es algo fuerte de que el agua esté contaminada con gasolina así más mejor dicho está contaminada con gasolina y los sembradíos no sabemos si les puede ayudar en esto si les puede beneficiar o en su caso también les pueda dañar esto sin duda alguna es una barbarie muy intensa que pues vemos esta situación que hay que ponerle pues sí un fin a esto porque no se puede continuar que la gente del campo esté regando sus cultivos con esta agua contaminada con esta agua que esté ensuciada con gasolina este es un llamado para las autoridades tanto municipales, estatales y el gobierno federal para que pongan en marcha en ver cómo se puede lograr una solución ante esto porque ya vimos que puede ser incluso de un incendio aquí le podemos echar un cerillazo y rápido probablemente puede encender así las cosas aquí en Salamanca, Guanajuato una contaminación horrible ya está empezando a llover y esto pues bueno también empieza a generar que con el mismo aire y la misma brisa genere este olor de gasolina que está terrible así las cosas aquí en Salamanca, Guanajuato para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Rubén González Diego García y este es un ambiente que es que lo怪bo y handsome ya está empezando a ver como la historia muy bien que es que está ruta que es una reproduz que noongan dese Vict Da